Desde el Ayuntamiento de San Juan de Analfarache, comunicar que ya hace un año desde que comenzó la legislatura y se han llevado a cabo muchas medidas en el Departamento de Seguridad Ciudadana, como son la ampliación de plantillas, hemos incorporado dos policías, aún así estamos escasos, por eso que estamos esperando como agua de mayo el examen de los siguientes seis policías. Estamos inmersos en una valoración de trabajo muy importante para todos los trabajadores de este Ayuntamiento. En tercer lugar, hemos llevado a cabo ya la contratación de la seguridad privada, muy importante, para apoyar la labor de la policía local. En cuarto lugar, podemos hablar de que va a ser, y ya lo comentaba hace un mes en un vídeo en mi muro personal, una realidad el cerramiento de plazas y parques. Los técnicos están estudiando cómo cerrar las plazas y parques por todos los temas que están aconteciendo, de ruido, sobre todo en lo que es la zona centro de San Juan. Comentaros que anoche, provisionalmente, la Delegación de Obras y Servicios acordonó todo lo que es la zona parques para que la policía local tuviera herramientas para poder despejar la zona para que procedieran a limpiar. Se va a llevar a cabo durante todo el mes de agosto y todo el mes de septiembre, hasta que los técnicos nos digan cuándo comienzan a realizar los cerramientos de parques y plazas, comenzando por aquellos en los que se producen más aglomeraciones. Es por eso que pido a la ciudadanía conciencia, coherencia y, por favor, sobre todo a la sector joven, tienen que usar la mascarilla. Nuestro objetivo no es sancionar, nuestro objetivo es que el pueblo cumpla con sus objetivos. Por eso pedimos conciencia y, sobre todo, un poquito de humanidad y solidaridad con todos nuestros mayores y con nuestros más pequeños. Gracias por ver el video.